El contenido del papel que la exnovia del rey Felipe le mostró a la reina Leticia sale a la luz. Un misterio ronda las vidas de la pareja real. Isabel Sartorius, la exnovia más famosa del rey Felipe, guarda una amena relación con su actual esposa, la reina Leticia, o por lo menos así quedó plasmado hace 12 años cuando ambas se reunieron en una terraza del pardo para charlar. Era una agradable tarde de mediados de 2010, y la reina Leticia e Isabel Sartorius salieron de zarzuela para disfrutar de una charla de amigas que terminó en la portada de la revista Diez Minutos. Leticia e Isabel Sartorius, misterioso encuentro rezaba el titular principal que describía la fotografía en la que aparecían ambas, muy cercanas charlando durante varios minutos. Posteriormente, la propia Isabel Sartorius confesó de qué se trató aquel encuentro, y habló de lo que sentía hacia los reyes de España. Estábamos en el palacio de la zarzuela, y decidimos ir a dar una vuelta porque las niñas estaban jugando y hacía una tarde maravillosa. La salida surgió así, de repente, dijo Isabel Sartorius en una entrevista para la revista Hola. Todo el encuentro quedó relatado a detalles a través de testigos. Isabel pidió un café, la reina Leticia, por su parte, pidió un refresco de cola. Según la revista Diez Minutos, hablaron de relaciones amorosas e incluso algún testigo aseguró que la reina le había dicho a Isabel, «Una mujer como tú no puede estar sola. Te voy a buscar yo un novio», una extraña frase que habría marcado aún más el misterio del encuentro. Pero, el aspecto que más llamó la atención fue el momento en que Isabel Sartorius le mostraba un misterioso papel a Leticia. Ambas lo miraban con mucho interés. Han pasado años de tal encuentro, y todavía no se han despejado las dudas sobre el contenido de ese papel. La exnovia del rey Felipe había asegurado que se trataba de una fotografía de su viaje a África, pero nadie le creyó este cuento, y aún se presume que tanto Isabel Sartorius como Leticia se traían un secreto entre manos. No se sabe a ciencia cierta si se trataban de alguna prueba escrita, de alguna evidencia, de algún dato importante y preciso. Durante años esto ha quedado en expectativa, pero lo que sí ha quedado claro es el afecto que siente Isabel Sartorius hacia la reina Leticia y el rey Felipe. El príncipe es un viejo amigo al que quiero muchísimo, y se ha dado la circunstancia de que se ha casado con una mujer con la que me llevó fenomenal. Hoy por hoy tengo más relación con Doña Leticia y quedo más con ella. Afirmaba en una entrevista. Y no refiere dichos. No refiere todo lo que quiero. No refiere todo lo que quiero. TeUBRA ¡Suscríbete!